Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambias de niña buena, niña traviesa Y date una cacha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que como baila chinga y como bebe fuma Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muele los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Mami tú te más calora con el sol en la mañana Y por la noche prenden ya Maica pa' darte como fuego forestal, chinga como una postal Sexista cuando la empiezas a grabar, lia La disco entera hasta que te persigue Baby tú eres una liguelita Este parreo va a ser que lo ubique Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muele los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Sé que estás caliente como el sol de Bahama Que vayas pa'l cuarto quiero darte con la rama Porque tus ojos me llaman Es a mí que me reclaman Vamos a revolcar el avispero Yo primero quiero hablarte por el cuello Decirte todo lo que quiero Siéndote demasiado sincero Voy primero, es segundo, es tercero Tú eres mi diamante y yo por siempre tu bollero Si la gana te llama Sabes que puedes contar conmigo Si la gana te llama Por la ventana yo voy como un pillo Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambies de niña buena, niña traviesa Y darte una cacha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que como baila chinga y como bebe fuma Mami a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca Loca, loca Está botando todo ese calor Que como lo en el día Loca, loca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.